Un perrito pa' mover, eh, voy como yo no sé hacer Yo soy papa en la web para que os vayáis a descubrir un montonazo de productos personales en Amazon, de hechos en España, y que os van a encantar El mío que vivo, él me jaló, él me llevó a empacar, yo leí el ento, y me hizo atrás, yo sé que lo noto, y no puede visitar, dejar de mirarlo, y me hizo... El mío que vivo, él me jaló, él me llevó a empacar, yo leí el ento, y me hizo atrás, yo sé que lo noto, y no puede visitar, dejar de mirarlo, y me hizo, él me invitó a salir... ¡Heló, buen episodio de hoy, me llego a Cristina María Pascual, que me llego a destacar adelante aquí, espero a ser... vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, vale, fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es el señor? ¡Vamos! 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 ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo puta ¿Vos te tumbo? Cajo Cajo Cago en la puta ¡Para aquí! ¡No es porca! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me cago en la punta Toma Es Ah, pero escapa Ojo, se me pilla por las paredes Ojo, se me pilla por las paredes Ojo, se trae las paredes Ojo, se me pilla por las paredes Ojo, se me pilla por las paredes Lo mato Lo mato Y tiene chungo y todo, la monca Que guarro es de mierda Estos mapas son una punta De las mejores De las paredes Que asco de partida Ahora he perdido el clip, ¿no? No sé Joder, tío, qué asco A mí lo primero, tonta No me llamas Porque yo a ti Nunca te llamo a tonta ¿Vale? Pues a mí Esa forma de hablar no me gusta Y perdóname Sí, claro Como tú Como tú No, ya está hoy Ya está hoy enterado No, es que ya te pasa Pues Qué asco Que asco I Te Esco Ahora No, lo No, lo ¿Qué? 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 ¿Xamaos? ¿Aún llevo? ¿Qué? ¿Salió a la luz nuestro plan? Yo esperaba mantenerlo en secreto por más... Otra vez el mismo que está bajo mi vida. Hola. Hola. Bueno, sí, sí. Toma, empotas. ¡Oh, por favor! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a mirar todas las taquillas ya ¿Está ahora en la ulti? No, no hay la dente a aquellas Que raro Es típico de bot del counter ¿Para qué tapo? ¿Están en ese o en el otro? Voy a ponerse que está más cerca Ojo de esta puta Gracias ¡Lo sabía! ¡Soy demasiado bueno! Es que no he escuchado, pavo Es que no he escuchado Lo malo es que creo que te vamos a escapar, hijo de ti Te veo que hay un pincho ahí Checo, 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 checo Hermano, es que están muy lejos los pinchos Están muy lejos, no me jodas No sé, ¿qué me ha hecho? No sé, ¿qué me ha hecho? What the fuck Un pincho, por favor ¿Dónde hay un pincho? Parar así, Diego, pavo Pero es... Si es que los pinchos ahora no se ven casi No lo entiendo Solo quedan dos ¿Os están reparando ahí? No lo entiendo ¿Hola? Vale, puedo pillar a los dos infraganti Ahí estás ¿Estás? ¿Estás? ¡Grafo! Es verdad, me ha hecho el bot, ¿eh? ¡Grafo! Para ver si esto me sale bien. Ojalá que me saliera bien. Estará buscando trampillas ahora. Voy a mirar una última vez allí. Si no está buscando trampillas. ¿Qué me escapa? Vale, estábos con trampillas. Y aquí está. Mira el abuelo. Abuelo, ¿dónde está abuelo? ¿Cómo? Bueno, los hitbox. A mí este hitbox me va a ver a la ojo. Easy. Bueno, pues nada más la partida. Al ticho. Mira, la niña. Muy ese partida. Muy ese. Me gano una doble pip, ¿no? Unos 32.000 K, ¿no? Unos 32.000 K. Ya voy. Ya voy. Doble pipita. Uf, 30. Ahí 29. Ojalá 30, ¿eh? Bueno, ese. ¡Gracias!